Música Teletravisó, teletravisó Wiki-dinki-dici la laico Wiki-dinki-dici la laico Wiki-dinki-dici la laico Wiki-dinki-dici la laico ¡Esta puñetó, Beto! ¡Bala, bala, bala, bala! Espera, 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 que lo cambio Dicen, dicen Quiero una... Música Música ¡Aprima-dici la laico! ¡Aprima-dici la suerte! ¡Estamos más cerca! ¡Estamos más cerca! ¡Arriba! ¡Arriba! Minisa-dici la laico Música Cabe una tela, más de mi nombre sea vos Quien tiene frega, salvo en tu corazón Es el público, es el mío, es el mío No nos caña el sol y no hay conmociones Por ir dentro a ti Gracias, Julia, por la palabra Es el público, dormido Y ahora, más de mi nombre sea vos ¿Qué pasas tú? Después, como os siglos Con tu corazón Será porque te amo Se cae el mundo Allora, nos llevamos Se cae el mundo Tringí fuerte Y estabi más cerca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!